Zócalo Santillo, el líder en información. Yo inicié hace tiempo circular una información que a mí me llega a un correo electrónico, a mi correo electrónico personal, me llega una información de la Procuraduría, del administrador de la Procuraduría, entonces yo empiezo a informar lo que pasaba dentro de la Procuraduría, que había corrupción, que había personas que cobraban sin trabajar, amigos de X, había mucha gente involucrada en esta información que a mí me llega. Yo la empiezo a informar, 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 la gente empieza a hablar de esta persona del que yo estaba hablando directamente, que mencioné ahí que era José Luis Muñoz, alias El Tranqui, y yo empiezo a hablar, mucha gente se empieza a referir a él, demasiado en redes sociales, en Twitter, me ponían que era una persona así, que era una persona déspota, que era una persona que, ahora sí, que hacía tantas cosas por debajo del agua, corrupción, que había trabajado en el municipio, había hecho muchas cosas en el municipio, había robado mucho el municipio. Entonces yo empiezo a tuitear toda esa información, que a mí me llega. Ya después, a mí, un día en la mañana, me llega un Twitter de una persona y me pedía que lo siguiera para mandarme información de la Procuraduría. Yo, pues, o sea, la verdad, lo veo, te voy a pasar información de la Procuraduría, Milton, ¿cómo estás? Yo estaba muy, o sea, el Twitter, dije, es una persona normal, no es un troll. Y la sigo, le dije, ya, ya te sigo. Me dice, ok, muchas gracias, te mando información. Checo el Twitter, y en el Twitter venían amenazas que me iban a cargar, que dejara de hablar de la Procuraduría General de Justicia, que me iban a cargar la, ahora sí que todas las maldiciones que pueda haber en el mundo, que ya sabían mis movimientos, sabía dónde vivía, sabía dónde vivía mi familia, sabía dónde estaban mis huercos, así me ponían, que sabían todo de mí, vaya, fueron malos Twitter. Yo le respondo, le pongo eso, para eso quería sentarme la información, ya de mi enojo, y ya no me respondió, solamente me respondió que, que dejara de hacer eso o me iba a cargar la chingada. En pocas palabras. Entonces, yo me quedé así, y yo de inmediato lo tuiteé, y me llega esta amenaza de esta persona, entonces yo, pum, 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 le empecé a tuitear de que me habían llegado amenazas, amenazas. Mucha gente me empezó a decir, oye, Milton, no lo dejes así, porque es una amenaza, después de que hablas de un funcionario, que vaya, que está, que este funcionario tiene poder en la Procuraduría, porque es el administrativo, es el que maneja todo el dinero, entonces me dijeron, denuncia, ¿por qué no te va a pasar algo? No lo dejes así. Yo denuncio, fueron dos días de estar poniendo la denuncia, que el primer día que llego a denunciar, me toman la denuncia de las nueve hasta las cuatro de la tarde, y se les borra la denuncia, ya terminando. Entonces, yo me molesto, les digo, no puede ser posible, no, es que se nos borró, y que espérate, y dije, no, no puede ser posible. Y ya hasta el otro día me hablé en hablar, Milton, ya podemos tomarte otra de la denuncia. Voy otra vez al otro día, ya transcurrió normalmente, cambiaron de computadora, todo, y ya hago mi denuncia. Hago mi denuncia, yo les digo, que dejaba en claro que lo que me llegara a pasar a mí, igual que en el Twitter lo puse, se iba a ir directamente contra la Procuraduría, o contra este tipo, y tranqui. De ahí, este, ya, yo seguí con mi denuncia, me volvieron a hablar después para que yo les pusiera mis cuentas, que yo abriera mis cuentas en una computadora de ellos, la de Twitter y la de Face, cosa que no, dije, no tengo por qué abrirlas en sus computadoras. Este, es que necesitas abrirlas aquí, dije, no, te voy a abrir mi cuenta en tu computadora. No, yo mis cuentas las utilizo, o las abro en mi iPad, o las abro en el iPhone, y ya, total, no, no, no les hice eso que querían, porque dije, pues, de ahí pueden sacar información mía. Este, ya, yo les entregué todos los datos para que ubicaran a la persona que me, me mandó las amenazas que sí se pueden ubicar, este, al, del correo, se quedaron con todos los datos ellos. Ya después de ahí, yo seguí con mi vida normalmente, informando, trabajando, haciendo, así que, pues, lo que hago, ¿no?, mayormente que es informar en redes sociales de lo que sucede en Saltillo. Y seguí con mi trabajo normalmente hasta, hace unos días, que me habían comentado, que andaba por ahí un carro sospechoso en las oficinas, y yo lo dejé, dije, no, bueno, o sea, puede ser ahí algo X. Entonces ya, ayer, ayer que, que estuvimos trabajando en la mañana, damos ahorita con el cambio de oficinas también de nosotros, estuvimos trabajando, yo, llega un amigo mío, Paco, y me llegué a dejar unos papeles para, para una colecta que estaba haciendo, yo le digo, voy al banco, ahorita regreso, y me voy al banco, y ya me regreso, donde regreso, pues, no, le digo a Gerardo Blanquet, que es mi gerente, y mi asistente ahí en el vivo radio, y le digo, ¿sabes qué, Gumberto? Ya vamos, vámonos a comer, vamos por el niño, y nos vamos a comer, tú te vas a comer, y lo llevas por mí. No, pues sí, ya recogimos todas las cosas, nos fuimos al vehículo, íbamos en la de Morelos, subiendo, para dar vuelta por Ramos Arispe, y exactamente donde está el negocio de electricidad y novedades, yo iba en mi carril normal, si vemos de un lado, se estacionan los carros así en Acuña, y de este lado en una hilera normal, nosotros íbamos, y sale un Bora, así, pero arrancando fuerte, sale un Bora, entonces yo le digo a Gerardo, le digo, cuidado, y damos el volentazo, estaba un señor bajando de una camioneta, con la puerta abierta, y el señor lo que hace es brincar, porque nos fuimos a impactar a la puerta, a la puerta de la camioneta, nos impactamos en la camioneta, entonces donde yo volteo, le digo a Gerardo, le dije, ching, ya valió, veo a los hombres con capuchas y armados, y se bajan, entonces yo donde volteo hacia el lado del copiloto, volteo, ya me estaban abriendo la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!